Dime algo Dime que clase de pelado me di ¿Eh? ¿Te acuerdas de los peluditos que yo estaba? Ahora estoy medio calvito Ya fui Me tiré el machín ¿Eh? Dime algo Parezco un casquito guayaba ¿Eh? Parezco un bingo de billar Peludito Parezco un Un coco Me peleé a ser Ya el pelo me molestaba mucho Se me estaba metiendo sudado En los ojos Y como está la cosa de Del coronavirus ¿Tú te imaginas? Yo coronar con una historia esa ¿Qué va? No quiero saber de eso Allá para allá Pero bueno peladito Es más rico Se ahorra jabón Lo cojo para la gana Las manos Y champú Igual Para la desinfección Eso está perdido Imagina tú Al que lavarse las manos Cada cinco minutos Y el jabón aparece Cada quince días Y el agua viene Un día así Un beso Después me dicen Ahora voy a buscar Después me dicen ¿Qué creen de mi nuevo look? Un beso Chao Un beso Un beso